Un pueblo que desconoce su cultura, está condenado a desaparecer. ¡Grabante! ¡De mi viejo, Meredo! ¡Cuántos de los mulos de su cuerpo se deshidraten de hoy! ¡De la tierra no está! ¡De la tierra no está! ¡De la tierra no está! Es un verdadero motivo de alegría, de celebración, estar hoy aquí con los fundadores, con los maestros, los docentes, los folcloristas, los niños, anunciando el proyecto pedagógico-cultural El Garcero del Llano. Treinta años que estamos celebrando viene con muchas expectativas. Vamos a tener la visita de los departamentos de Arauca, Meta, Boyacá, en un gran encuentro regional. Y este proyecto es un proyecto que resguarda, fortalece, promueve todos nuestros principios culturales. Vamos a estrenar una nueva modalidad que es el Azo Criollo. Tú sabes que hay niños en los campos que a veces no cantan, no ejecutan instrumentos, pero son muy buenos en su faena. Por eso quisimos abrir esta nueva modalidad, el Azo Criollo, en homenaje a Tato Hernández, un gran garcerista. Tenemos que trabajar mucho para que nuestros hijos lleven por mucho tiempo de liberación en generación esa raza llanera única que somos. No dejemos mover la cultura llanera porque es algo muy bonito, es lo que nos representa como raza, como sector, como región. Eso sí ha sido así de frente, ¿no? El gobernador con el garcero ha demostrado su afecto y su admiración por este proyecto. Entonces, para nosotros, de verdad, eso fue motivante. Para mí es un motivo de alegría anunciar que esta es la gobernación que hace la mayor inversión en la historia para fortalecer nuestro proyecto pedagógico y cultural Garcero de Llano. Ha sido en todos los 30 años, gracias a Dios, ¿no? En estos 30 años la inversión más grande que ha hecho la gobernación de Castaneda y al garcero de Llano. Por eso empezamos desde julio a trabajar. Vamos a tener la mayor joropera que hemos tenido, más de mil bailadores de joropo, a lo cual los invito a todos para que vayan y vean este espectáculo maravilloso. A la gente recuerden de dónde venimos, quiénes somos, qué representamos, nada más y nada menos que los hombres y mujeres que le dieron la libertad con las ciencias cinco naciones más. Ay, gobernador, vea, el garcero de Llano lo ama, le reconoce todo este impulso que usted le dio a este proyecto que estaba casi aleteando, digámoslo, y le da ese vuelo para que se levante como el ave fénix y retome otros 30 años quizás con este impulso que le das. Entonces, gobernador, no, todo nuestro amor, nuestro agradecimiento. Este es el comienzo del proyecto cultural más importante que va a tener Casanare y, ¿por qué no?, la biblioteca y Colombia en la cultura llanera y ya estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para convertirlo en una feria estilo, feria y las flores, un carnaval de Guadalquilla. Por eso yo les dije este año, este año vamos a pegar este impulso, pero terminamos este garcero y empezamos a prepararnos para el gran garcer del Llano el próximo año. Que retumbe nuestra actitud a el Llano en Colombia y a la medida internacional.